Y esa mañana el periodista Raffo León fue sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de 6 mil soles por difamación contra la ex editora del diario de comercio Marta Meyer Miró Quesada. El fallo fue por un artículo de opinión publicado en la revista Caretas. El periodista calificó la sentencia como un atentado contra la libertad de expresión y anunciado que apelará ante el 42 juzgado penal. Una triste noticia y paradójicamente hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Imagínate, buenas tardes. Así es, empezamos entonces con esta información 90 Mediodía y les contamos también que nadie se salva de ser asaltado. Esta madrugada equipos de prensa de Latina y de RPP se convirtieron en blanco de la delincuencia. Mientras cubrían el robo de un tragamonedas, unos zampones encañonaron a nuestro reportero Leonardo Cabrera para llevarse sus pertenencias. Los colegas de RPP supieron el robo de su cámara. Así es, son las 12 del día y vamos a empezar a contarles cuáles son los cuatro titulares más importantes para esta nueva edición de 90 Mediodía. Así es, les contamos en primer lugar que en tiempo récord la policía frustró este asalto en una fábrica de Ate. Los delincuentes armados intentaron llevarse equipos valorizados en 200 mil soles. Y tenemos más información además, Mijal. Así, tras una intensa balacera, la policía antidrogas derribó una vioneta de narcotraficantes de matrícula boliviana. Y además hay un detenido. La verdad es que es otra vez un duro golpe que la policía conecta al narcotráfico. Sí, ¿qué más hay? Así es, y les contamos también y les advertimos que hay que tener mucho cuidado si es que usted vive en edificios. Conozca qué medidas puede tomar para salvaguardar la vida de sus pequeños hijos. Además, vamos a contarles que el Papa Francisco dio un conmovedor mensaje en defensa de las mujeres y condenó la violencia contra el sexo femenino. Así comenzamos y comenzamos con la información. Delincuentes cayeron con las manos en la masa. Ellos fueron intervenidos al interior de una fábrica metalmecánica en Salamanca cuando pretendían robar equipos de cómputo. María Gracia Bertolotti nos informa. Adelante. En este camión, cuatro delincuentes armados intentaban meter las pertenencias de una empresa justamente del ámbito automotriz en el distrito de Salamanca. Ellos han sido capturados por la rápida intervención de la policía de Salamanca. Nosotros tenemos a estos dos sujetos aún apostados en el piso, quienes señalan, refieren, que no han ingresado a robar, pero la policía los capturó con dos armas de fuego y algunos elementos con los que intentaban robar los artefactos. Los otros cuatro delincuentes lograron escapar hacia una fábrica avecina. Ellos han sido reducidos justo en este inmueble. Vamos a tratar de conversar con ellos. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Los han atrapado infragantis tratando de cargar los elementos al camión. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Por qué están robando las pertenencias? Rápido accionar de la policía permitió la captura de estos seis delincuentes que ya se encuentran justo para ser presentados en la comisaría de Salamanca. Y esta madrugada equipos de prensa de Latina y RPP se convirtieron en nuevas víctimas de la delincuencia. A besados zampones encañonaron a nuestro reportero Leonardo Cabrera para llevarse sus pertenencias. Mientras los colegas de RPP sufrieron el robo de su cámara. Veamos. Mientras el alcalde exige que San Martín de Porres sea declarado en estado de emergencia, la delincuencia sigue reinando en este distrito. Esta vez nuestro equipo de 90 fue víctima de un asalto a mano armada en la cuadra 32 de la avenida Perú. Cubríamos el robo a un tragamonedas en donde se llevaron 4 mil soles, cuando repentinamente dos delincuentes nos apuntan con un arma de fuego exigiendo nuestros objetos personales. Y como esto no era suficiente, le arrebataron la cámara a uno de nuestros compañeros de RPP. Primero me roban a mí, me sacan el celular. Tú estabas sentado acá con la cámara encima tú. Encima mío, sí. Yo estaba con el compañero Fernández de la móvil y tú estabas de este lado. Te roban a ti tus objetos personales y se acercan a mi ventana, agarran la cámara, nos encañonan antes de eso y luego salen. Al momento en que huyen ambos delincuentes, se llevan además las llaves del vehículo de prensa de nuestros compañeros de trabajo. Sí, una vez que se llevaron mi cámara le pidieron al móvil que diera la llave, me imagino que para que no los persigamos. Un patrullero inteligente nos ayudó a inspeccionar la zona, pero la cantidad de agentes policiales en este distrito es insuficiente para lograr al menos alguna captura. Según comentaron algunos vecinos atemorizados, esta historia se repite día a día y sin importar la hora, debido a que delincuentes del Callao habrían migrado a este distrito. San Martín de Porres es prácticamente tierra de nadie. Es por eso la solicitud de un pronto estado de emergencia. Y luego de este lamentable asalto, nuestros colegas periodistas, el general César Gentile, jefe de la región policial de Lima, anunció que se han iniciado ya las labores de búsqueda de estos delincuentes. Bueno, precisamente estamos haciendo las diligencias investigatorias. Me parece que las indagaciones preliminares que se han realizado indicarían que ha sido otra banda delictiva que en la modalidad de raqueteo circunstancialmente detectó a los reporteros. Les sustrajeron, me parece, un teléfono iPod y una cámara, aparte de la billetera y algunas, algo más de efectivo. Se ha aumentado también la carga que tenía. Antes tenían dos vehículos patrulleros. Estamos reforzando esta avenida con un vehículo patrullero más, además de asignar ocho motocicletas de los halcones. Ahora, de inmediato se desplazó al personal que ha efectuado toda una redada en la zona. Y, como digo, estamos efectuando las investigaciones para poder dar con los presuntos autores. Y la empresa Prosegur sufrió otro cuantioso robo. Esta vez, agentes de esta compañía fueron reducidos por tres delincuentes y les arrebataron más de medio millón de soles. Le rompieron la cabeza de un cachazo y le quitaron su arma de reglamento a él y su compañero. Sí, lo único que me quedó fue correrme y me puse atrás de este carro porque tenía miedo que me disparen, como yo estoy viendo que lo he visto clarito, que se me fue corriendo. Cuando depositaban más de medio millón de soles en un cajero automático en una farmacia en San Juan de Miraflores, tres delincuentes armados y disfrazados de obreros redujeron a dos agentes de Prosegur. Estaban encañonados a los de seguridad de Prosegur porque siempre Prosegur anda con el arma afuera y estos estaban sin arma. O sea, estaban el arma guardada. Y ahí, ¿cómo se llama? Le encañonaron y se fueron corriendo hacia abajo con un taxi y plomo. Y como yo escuché que fue un asalto, gritó uno de ellos. Y yo le añade, bueno, ya vámonos. Y pum, me hemos metido. Y una chiquita que también de colegio, también metes acá, metes acá, después otro, metes acá y hemos cerrado la puerta. Roberto Casas Ruiz era el agente portavalores que resultó herido y el que le quitaron un total de 638 mil soles. Lo han golpeado en el piso, pero no sé si lo han agredido más o menos, ¿no? ¿Se dice que incluso les han robado sus armas de reglamento? Dicen que sí. Es lo que quiero validar, por eso le pedido al señor que tenga la guanda de esperarnos, para que un poco nos dé más detalle y me cuente, toda vez que él ha sido el primero en llegar, en el apoyo, obviamente. No se descarta que los delincuentes hayan sido avisados de la operación que iban a realizar los agentes de Prosegur. El asalto duró apenas unos minutos y no necesitaron hacer un solo disparo ni vulnerar el camión blindado. ¿Prosegur también maneja sus propios protocolos ustedes en este tipo de casos? Sí, eso se va a verificar justamente ahora. Como todo está registrado en audio y video, eso es lo que vamos a proceder a hacer la verificación. El agente herido fue llevado a una clínica cercana y luego será interrogado en la DIRINCRI. Dos delincuentes chilenos se salvaron de ser linchados por varios taxistas que habían sido asaltados en las pistas de Tacma. La policía logró evitar que los indignados choferes continúen con la golpiza. Fue golpeado por sus propias víctimas, luego de encañonar y amenazar con arma de fuego a un taxista a quien le robó su auto. El ataque se registró a las 3 de la mañana en el distrito de Gregorio Albarracín. Pero no estaba solo. Él, junto a otro ladrón, también chileno, por poco y son linchados por los indignados taxistas que pretendían hacer justicia con sus propias manos. Pero la policía llegó a tiempo para rescatar a estos sujetos que llegaron a nuestro país para sembrar el terror en las calles de Tacna. Han entrevenido dos ciudadanos chilenos que responden al nombre de Dilan Escobar Cortés y Alejandro Arredondo Runa, los dos mayores de 18 años ya. En circunstancias de que ellos toman una carrera aproximadamente a las 3 de la mañana y luego lo encañonan al conductor. Le logran despojar el vehículo y logran fugar inclusive. A los pocos minutos la víctima logra recuperarse rápidamente y con ayuda de otro taxista emprendieron una persecución contra los maleantes. Otros taxistas también se sumaron y lograron atrapar a los chilenos. Los delincuentes habían cometido varios robos de este tipo en los últimos días. Ambos fueron llevados al hospital y luego a la comisaría. Los sujetos justificaron su comportamiento, indicando que necesitaban dinero, ya que habían gastado todo en juergas nocturnas. A la comisaría llegaron más de sus víctimas, quienes los identificaron plenamente. Y Gerson Calle, alias Caracol, pasó su primera noche recluido en el penal de Piedras Gordas. Su presunto enemigo, Gerald Toropesa, escribió una carta donde negó cualquier vínculo con el cabecilla de la red criminal Barrio King. Gerson Calle, alias Caracol, salió de la carceleta del Poder Judicial sin pasadores, pero protegido con casco y chaleco antibalas. Su familia lo esperaba. Querían despedirse de él antes que ingrese al penal de Piedras Gordas o Ancon 1, hasta donde fue trasladado. Vienen de hambre, no les dejan pasar comida todos estos días. Horas antes de su internamiento, Gerson Galvez, Caracol, fue grabado a su ingreso a la audiencia que dictaminó contra él 18 meses de prisión preventiva. El INPE ha confirmado que Caracol estará en una celda especial de Piedras Gordas. Los integrantes de Barrio King también están en este penal, junto a Gerald Toropesa. Si esta persona no conoce a Gerald Toropesa, y además de que no existiría ningún tipo de vínculo, pues corroboraría esta tesis de que estamos frente a un empresario y no a un narcotraficante. Oropesa, desde el penal, envió esta carta, escrita de su puño y letra, acerca de la captura de Caracol. Después de más de 10 meses de investigación y capturas importantes que no tienen nada que ver conmigo, corrobora y demuestra que soy un empresario y no un narcotraficante. ¿El atentado contra el Porsche de Gerald Toropesa tampoco está investigado? No, no lo tenemos como investigado a Gerson Galvez Calle. El fiscal Salir Rosas estuvo presente en la entrega de Galvez a la policía peruana. Ahí tuvo un altercado con el detenido. ¿Qué pasa? Yo sinceramente no le digo ni lo atestado porque por mi situación, y por eso primero quiero leer bien. Lo vas a hacer con tu abogado. No, 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 no quiero que usted pide, por favor. No solamente le pido, se le hizo una pregunta sencilla y simple, con respeto, y usted se altera. No es el modo. Desde ahora conduce con respeto, así como viene. ¿Qué te trate? ¿Está bien? Sí. Vecinos de Magdalena siguen conmocionados tras la muerte de una niña de tres años, quien cayó por una de las ventanas del octavo piso de un edificio. Veamos. Esa sonrisa traviesa combinaba perfecto con esos ojos angelicales. La pequeña Mía tenía solo tres añitos y en su inocencia, que no diferencia entre las travesuras y el peligro, decidió coger un banquito y subirse a ver por la ventana desde un octavo piso. Hemos estado vendiendo el periódico y el grito y plaja y ha rebotado ahí, señorita. Su madre, Mick Velázquez, no podía parar de llorar. Estaba en shock. Todo ocurrió cuando ella, quien es trabajadora del hogar de un departamento de este edificio de Magdalena, salió a comprar. Antes de caer al suelo, el cuerpecito de la niña rebotó en estos cables del cerco eléctrico. Aún tenía síntomas de vida. ¿Se movía todo? Respiraba, respiraba. Pero ya la ambulancia se demoró en llegar. Al parecer, la madre no tenía con quién dejar a la pequeña en casa. Según su abuela, siempre la llevaba a su trabajo, que estaba ubicado en la cuadra 6 de la avenida Juan de Aliaga, en Magdalena. Ella siempre ha trabajado acá, pero no se ve. ¿Siempre la llevaba a su niña en sus tratadores? Sí, sí, siempre, señorita. ¿Hace cuánto tiempo? No, 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 no sé. Recordemos que el mes pasado, Edith Espinosa y su esposo, Jorge Papadópulos, fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de prisión condicional tras la caída de su hijo de tres años del tercer piso de su casa en el Callao. La fiscal a cargo de este nuevo caso no descarta que la madre de Mía también sea investigada. El padre de la niña y los propietarios del departamento evitaron pronunciarse sobre el tema. Y a propósito de este lamentable suceso, a continuación les presentamos algunas recomendaciones para prevenir accidentes en los edificios. Medidas de protección dentro de casa. ¿Para qué? Para que no suceda lo que lamentablemente le ocurrió a la pequeña Mía. Lo primero, si tenemos un balcón, acá nosotros estamos en el piso 13. Estas mallas de protección que soportan hasta 80 kilos por metro cuadrado. Es importante. Los pequeños lo primero que hacen es subir las barandas del balcón y ocurre esto. ¿Cómo está sujeto? Sí, nosotros utilizamos una técnica de instalación en base a armellas que lo que hace es crear un espacio seguro para que el bebé pueda jugar sin peligro. Bueno, nosotros tenemos registrados desde el mes de enero hasta la fecha alrededor de 4.800 emergencias solamente por caída en Lima, Callao e Ica. Ojo, y es en niños usualmente y también en adultos mayores. El Reglamento Nacional de Edificaciones dice que un muro debe ser de 80 a 1 metro de altura, más o menos eso impide que un menor pase y pueda caer. Finalmente es responsabilidad también de los padres colocar accesorios como este, que es una malla muy importante para evitar una caída. Nosotros recomendamos un mantenimiento anual a estas mallas, donde vamos a ir y renovar todas las armellas, la driza y revisar la malla. La malla tiene un tiempo de vida aproximado de 4 a 5 años. Ah, perfecto. Y además son lavables, ¿no? O sea, a veces de repente las personas dicen, ¡ay, no, se ve horrible! Se fija mucho en la estética, pero primero es la seguridad y de repente cada semana pueden sacar la malla, limpiarla, por ustedes saben, ese edificio les cae polvo y no hay ningún problema. Así es. Ya en Lima hemos instalado más de 2.000 casas, más de 5.000 espacios enmallados, y ya tenemos la experiencia para recomendar la mejor malla, la que más seguridad le va a dar al ambiente, ¿no? Siempre acuérdense de marcar el 116, que es Central de Bomberos, que la unidad más cercana al lugar va a concurrir a atender la emergencia. Y ha habido una balacera en Surco y parece que una persona ha resultado muerta. María Gracia Berto Lotti está en la comisaría para contarnos qué es lo que está pasando. Nos dicen que está herida. María Gracia, cuéntanos, por favor. Así es, Miguel. Nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Monterrico porque una persona resultó herida en la pierna luego que se desatara una balacera. ¿Qué es lo que ocurrió? Exactamente a las 9 de la mañana un grupo de sujetos llegó hasta la casa, el departamento de los hermanos Bondenheiser, Córdoba, y al parecer intentaron enfrentarse por el amor de una mujer. Estos cuatro sujetos, que serían también hermanos, estamos hablando de los hermanos Saavedra, Jorie, atacaron a estos dos muchachos y el hermano menor, David Bondenheiser, sacó su arma, que según refiere su padre, pues tenía licencia para portarla, hizo varios disparos al aire y luego disparó al piso. Y es así que una de estas balas cayó en la pierna de uno de estos también hermanos, estamos hablando de Jorge Saavedra, que fue trasladado hasta la clínica Ricardo Palma. Él se encuentra en las instalaciones de este centro de salud en ese momento y cuatro personas han sido detenidas. Los dos hermanos Bondenheiser y también dos de los hermanos Saavedra, Jorie. Esta es la información que nosotros tenemos desde la comisaría de Monterrico. Bien, gracias Amarie, gracias por esta información y continuaremos ampliando. Esta noticia es terrible. En pleno siglo XXI, un grupo de ciudadanos en la selva de Junín estuvieron a punto de linchar a tres mujeres, quienes fueron acusados de brujería. Las víctimas rescatadas por la fiscalía y han sido evacuadas a la ciudad de La Merced. Veamos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tu mano. ¿Estás libre? ¿Estás libre? Toma. Estas son las primeras imágenes del rescate de estas tres mujeres acusadas de brujería por pobladores de la selva de Junín y que se alistaban a ser linchadas. Las mujeres que muy probablemente sufren de alguna enfermedad mental por las alucinaciones que tenían y su comportamiento extraño fueron acusadas de brujas por los pobladores de la comunidad de Bajo Incariado, en la provincia de Perené. Este pueblo está a tres horas de la ciudad de Chanchamayo, en plena selva. Levanta tus manos. ¿Estás libre? ¿Estás libre? Las mujeres habían sido rapadas y forzadas a estar en un ambiente donde fueron rociadas todo su cuerpo con hollín. Levanta tus manos. La policía, junto al gobernador Gaudencio Antezana y la fiscal Jackie Vera Bandujano, montaron un operativo de rescate de las tres mujeres quienes lucían sumamente deshidratadas. Se les había prohibido ingerir mucha agua como una forma de obligar supuestamente a los malos espíritus a dejar sus cuerpos. Las tres mujeres acusadas de brujería con edades de entre los 24 y 25 años de edad fueron evacuadas al local del Ministerio Público en la Merced, Chanchamayo. Y al volver a balazos, la policía antidrogas destruyó una narcoavioneta boliviana. El piloto quedó detenido. Además, la aparatosa caída de dos amigos en completo estado de ebriedad desde un alto de un escenario en pleno show. Y también la antorcha olímpica ya se encuentra en Brasil para el mayor evento deportivo que por primera vez se realizará en Sudamérica. Con esto y más, volvemos. Tras una feroz balacera, la policía antidrogas logró capturar y destruir una narcoavioneta boliviana. Un traficante del país del altiplano resultó herido y es interrogado en Pucalpa. Veamos a continuación este informe exclusivo. Con estas explosiones, la policía ponía fin a esta pista clandestina de la droga. En estas imágenes exclusivas, vemos a la narcoavioneta capturada por la policía antidrogas peruana luego de una balacera de una hora en la selva de Oxapampa. Más de una decena de sicarios peruanos y bolivianos defendieron esta aeronave porque en su interior tenían 70 kilos de droga valorizados en Bolivia en un cuarto de millón de dólares. Una operación donde el personal tuvo que enfrentarse a los sicarios del narcotráfico. Producto del enfrentamiento, el traficante boliviano y piloto de la narcoavioneta Osvaldo Pinto resultó herido y se encuentra internado en el hospital de Pucalpa. La avioneta ha sido incinerada en el lugar, ha sido destruida con presencia del Ministerio Público y como repito, ha habido una balacera, había fuego cruzado. Es que impactos de bala de ambos lados impactaron también contra la avioneta. Luego de asegurar la zona, la policía antidrogas cavó hoyos en toda la pista clandestina para colocar explosivos y destruirla. Dentro de la avioneta se encontró además de droga, armamento de guerra, equipos satelitales y documentación que permitiría identificar a varios de los miembros de esta mafia. La avioneta boliviana fue finalmente destruida. Un duro golpe para estas mafias de la droga que defendieron a balazos su cargamento pero que finalmente lo perdieron. Personajes de la farándula son investigados por la SUNAT por presunta evasión de impuestos y crecimiento injustificado del patrimonio valorizado en 4.8 millones de soles. Karina Chávez nos informa. Adelante, Karina. 14 chicos realities o que participan en los programas realities y también conductores de televisión de programas de espectáculo y modelos estarían hasta el momento incumpliendo con su pago de impuestos. Por eso nosotros vamos a conversar con el señor Eric Cárdenas, gerente de cumplimiento tributario de SUNAT. Estamos hablando en total de 14 personajes de la farándula. Así es, en efecto, SUNAT ha iniciado la investigación con 16 contribuyentes. De ellos, dos han sustentado adecuadamente el incremento patrimonial justificado, en este caso en particular, y 14 no han presentado información sustentatoria o que en todo caso pueda sustentar de dónde se ha incrementado su patrimonio. No se puede decir los nombres. No se puede decir los nombres. Es un derecho que tienen todos los contribuyentes de acuerdo al artículo 85 del Código Tributario, que es Reserva Tributaria. Miren, en primer lugar, la Administración Tributaria tiene muchos procesos para darle facilidad a los contribuyentes a poder cumplir con su obligación. Entre ellos, uno de ellos puede ser que rectifiquen y paguen sus obligaciones, o lo otro es el fraccionamiento. Si estas personas, hasta que la Administración Tributaria cierre los casos administrativos, o sea, notifique la deuda a los contribuyentes, no cumplen estos con regularizar su situación, la Administración Tributaria está facultada para iniciar un proceso de investigación de delito tributario. Entonces, hago un llamado acá para que estas personas que están siendo fiscalizadas por SUNAT o aquellos otros artistas que están en esta situación particular, regularicen su situación para no llegar a una situación tan complicada como estar en un proceso de investigación por delito. Y por si acaso, más adelante se van a dar investigaciones contra profesionales destacados, inclusive médicos, que estarían también evadiendo impuestos. Adelante con ustedes. Dos hombres en completo estado de ebriedad cayeron aparatosamente desde lo alto de un escenario. Al parecer, el alcohol sirvió de anestesia, pues pese a la violenta caída, los sujetos ni siquiera se mostraron adoloridos. Este gordito demasiado feliz lo llaman Willy. Baila así en un concurso simulando ser pareja de su amigo. Cuando más disfrutaba del baile en el estrado, vean lo que pasó. El gordito de 112 kilos le cayó encima a su pareja de baile y casi aplasta a un niño que estaba mirando el espectáculo. Esto sucedió en un show en su llana y luego de la caída la pareja de borrachos quedaron adoloridos y sin premio. Se creían los favoritos y tocaron tierra. Pero de qué manera. Dos hombres ebrios protagonizaron una pelea en la puerta de una discoteca en Pasco. Ellos se disputaban el amor de una mujer. Eran las 3 de la mañana cuando se armó tremenda bronca en las afueras de un chichódromo del Girón Lima en la ciudad de Pasco. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el que John Suárez es arrastrado y golpeado por numerosos jóvenes que salían del local. Según los testigos, minutos antes, dentro del chichódromo, la víctima había tenido un fuerte altercado, con uno de estos abusivos por una joven a la que ambos querían sacar a bailar. Tras perder la paciencia, el agresor principal con un pico de botella le cortó la cara y, no contento con eso, lo sacó del local junto a sus cómplices para propinarle cobardemente puñetes y patadas. Afortunadamente, un hombre de seguridad detuvo la golpiza y trasladaron al agredido al hospital Carrión de Pasco. Mientras tanto, el sujeto que provocó la bronca fue detenido por la policía, hasta que concluyan las investigaciones. Bien, y ya estamos en vivo con José Montánchez, quien se encuentra en Puente Piedra y nos va a contar las actividades de Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, José. Así es, él se encuentra en Puente Piedra. Ha realizado un mitin en el que ha prometido titulación Agua y Desagüe. También ha reconocido que en Estados Unidos se reunió con algunos banqueros. Estamos ahora en vivo con el candidato, esperándonos por el cambio. Don Pedro Pablo, estamos en vivo para 90 Mediodía. Usted acaba de hacer una afirmación un poco interesante con respecto a su visita a los Estados Unidos. Ha dicho que se reunió con banqueros para buscar crédito. ¿Eso puede profundizar un poco sobre el tema? Sí, porque el mercado hoy está sediente de papeles, bonos de países pujantes como el Perú. Y no ha habido casi nada, un poquito. Ahí me aseguran, y yo conozco este negocio, que se puede levantar 3 a 5 mil millones para proyectos. O sea, para el agua, para el tren, ese tipo de cosas. Y que se pueda hacer rápidamente después del inicio del gobierno. ¿Con quién se reunió específicamente? ¿Tiene algún nombre que nos pueda brindar? Mire, por ejemplo, estuvo Schroeder, estuvieron los bancos españoles, estuvieron bancos americanos también. ¿Fue un evento ya coordinado o un evento donde usted asistió como parte de un conservatorio, un conversatorio? No, yo tuve un conversatorio con ONGs y politólogos, y tuve una cena que me organizó el Consejo de las Américas, donde invitaron a varios banqueros y otros. Pero Pablo, estamos en vivo para tener más noticias, por favor. El Tribunal Constitucional acaba de... Se le pregunta, pero Pablo Kuchisque, con respecto a la sentencia de 25 años de Berto Fujimori. ¿Qué cosa hizo? Ha denegado el pedido para que se anulen los 25 años de sentencia para... Ha denegado. Ha rechazado. Ha denegado, ya, ya, ya. Mire, yo creo que es una decisión institucional. Aquí hubo un proceso que empezó con el pedido de captura del señor Fujimori en Chile, que se hizo cuando yo era primer ministro. Y después hubo un proceso en la Corte Suprema de Chile, y luego hubo una extradición que culminó en el gobierno de Alan García. Aquí se ha seguido un proceso. Y yo, la verdad, que pienso que es una decisión correcta, pero anoto, yo no soy abogado, no soy constitucionalista, esa es mi opinión personal. ¿Está de acuerdo con esa decisión? ¿Está de acuerdo entonces con esa decisión? Sí, una columna de opinión. Yo creo en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Ustedes lo saben, ustedes crecen lo que quieren, y yo trato de contestar como puedo. Estas fueron las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski desde Puente Piedra. Adelante con ustedes. Bien, bien, gracias a José por esa información a esta hora del día. Así es, y ahora vamos a conocer que la candidata de Fuerza Popular condenó las expresiones de Alfredo Torne de manera inmediata. Esta fue la respuesta de Keiko Fujimori. Vamos a verlo. No se quedó callada. Keiko Fujimori lamentó las expresiones en su contra de Alfredo Torne, jefe del plan de gobierno de PPK. Y la verdad que es muy lamentable sus expresiones discriminatorias. Fujimori se refirió también a lo dicho por el presidente Ollantumala, quien calificó como populacheras sus propuestas para los mineros informales. Populachera su propuesta del gas a 12 soles. Populachera cada una de sus iniciativas que no ha podido lograr un consenso. Keiko Fujimori dio estas declaraciones luego de firmar el compromiso en defensa de la familia y de la vida de la coordinadora cívica cristiana. Yo no estoy a favor de la unión civil ni de la adopción de niños por personas del mismo sexo y también estoy en contra del aborto. Sin embargo, señaló que sí está a favor del reconocimiento de los derechos patrimoniales entre personas del mismo sexo. En este encuentro, Fujimori estuvo acompañada de su esposo Marc Villanela y se vio entre los asistentes al excandidato Antero Flores Arauz. Quien también estuvo invitado a la firma del mismo compromiso, pero no asistió, fue Pedro Pablo Kuczynski. El martes, Fujimori cumplirá actividades proselitistas en Tarapoto. Bien, esta es información de último minuto. El Tribunal Constitucional ha rechazado el pedido de Aveas Corpus para anular la sentencia de Alberto Fujimori a esta hora. Así es, recordemos que un pedido de Aveas Corpus lo que pretende es imponer un reclamo extraordinario de libertad y, como se recuerda, Alberto Fujimori solicitó la anulación de su condena por 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Caltuta. Recordemos también que la condena de Fujimori fue por otros casos cuyo tiempo ya transcurrió. A la siguiente pregunta, esta hora nos contamos también dónde están nuestros corresponsales, pues ellos nos informan qué está pasando desde las diversas ciudades del interior del país. Esta mañana, pobladores de las provincias de Chota y Cuterbo, luego de acatar un paro preventivo de 24 horas, levantaron su medida de protesta, pero anunciaron que retomarán sus acciones de lucha el 18 de mayo con un paro indefinido para exigir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la culminación del asfaltado y el mantenimiento permanente de la vía Chongoyape-Chota-Cajamarca, al igual que del tramo Cochabamba-Cuterbo-Puerto Chiple. Durante el paro preventivo, cientos de ronderos bloquearon las vías de acceso a la costa y la selva. Varios vehículos quedaron varados. Desde Chota al Indor Vásquez, esto está pasando. Son los instantes en que una combi que cubre la ruta Trujillo-Cimbal arde en llamas. Luego que extorsionadores le rociaran combustible por negarse a apagar cupos. El violento atentado se produjo en el mismo terminal terrestre, hasta donde, según vecinos, llegaron tres sujetos en un auto negro, quienes prendieron fuego a la unidad de la empresa Bello Horizonte. En lo que va del año, al menos son cinco las unidades de servicio público que han sido incendiadas por los extorsionadores, incluso dejando víctimas mortales. Desde Trujillo, esto está pasando. Las policías de investigación criminal capturaron a Celso Salcedo Chogas, sujeto que se dedicaba a extorsionar a empresarios hoteleros de esta ciudad. Conocido también como el Loco Renzo, se dedicaba a enviar anónimos con bala incluida a sus ocasionales víctimas, pidiendo hasta 100 mil nuevos soles. En el 2012 también fue detenido por asalto y robo en la modalidad de marca, saliendo en libertad al poco tiempo. En Huánuco, Rosenberg Valverde, esto está pasando. Muchas gracias. Y en plena vía pública, un hombre armó todo un escándalo e intentó agredir a un joven, acusándolo de tener un romance con su esposa. Vamos a ver en qué termina esta historia. En Tumbes, este hombre de Puebla Rayas quiere golpear a un joven de 22 años que acusa de estar con su esposa. Dos policías femeninas llegan para intervenir, pero el celoso extremo no se calma. Ante esto llegan más refuerzos. Cuando el celoso seguía reclamando pelear por el honor de su mujer, llegó la esposa y dijo que él era un celoso enfermo. La mujer pidió que detengan a su aún esposo celoso por paranoico y pegalón. El sujeto fue denunciado por alterar el orden público y se fue sin esposa y ante la burla de todos los vecinos. Además, la antorcha olímpica ya se encuentra en Brasil para el mayor evento deportivo que por primera vez se realizará en América del Sur. Y también peruano conquista China con la magia de sus cubos Rubik. Les contamos esto y más luego de la pausa. Y por primera vez en Sudamérica, la llama que presidirá los Juegos Olímpicos ya está en Brasil. Esta antorcha recorrerá 329 ciudades hasta llegar a Río de Janeiro. Veamos. Así la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio inicio al recorrido de la antorcha olímpica por todo el país rumbo a los Juegos Olímpicos Río 2016. La antorcha encendida fuera del Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia llegó hoy al país carioca desde Ginebra y recorrerá 300 ciudades de Brasil. La primera en llevar la antorcha fue la brasileña Fabiana Clodinho, la bicampeón olímpica de volei. Más de 11.000 personas acompañarán el recorrido hasta llegar al mítico Estadio Maracaná de Río. Faltan menos de 100 días para los Juegos Olímpicos Río 2016. Usted podrá disfrutarlo en exclusiva por las pantallas de Latina. Soy los sueños del mundo. Y a continuación vamos a conocer al peruano que conquista a la China con su destreza para armar cubos Rubik. Tengo 19 años. Soy actualmente el mejor de toda América. Así aparecía Gianfranco, el peruano que había llegado a China por ser el más rápido armando el cubo a ciegas. Yo vengo de Perú. Un país que es muy maravilloso. Necesito que le des la magia al cubo soplando. Y... El genio peruano del cubo mágico Gianfranco Wanky, aquel que se coronó en Perú tiene talento, el que arme el cubo mágico sin ver, emprendía hoy un nuevo reto. Desafiar a los campeones chinos del famoso cubo y ganadores del extraordinario programa de la televisión china llamado The Brain, El Cerebro. Había buscado por todo el mundo a los mejores. En Australia, encontró a Félix Zendej. Ambos llegaron hasta Nanjing, la antigua capital china, a las faldas de la famosa montaña púrpura, ciudad de rascacielos impresionantes y una cultura milenaria sorprendente. Llegaban así a formar el ex-team. Al momento de empezar el show, pasaron los videos introductorios de cada persona y cuando pasaron mi video y pasaron todas las tomas que me habían grabado en Machu Picchu, fue como volver a vivir ese momento y de alguna forma, volví a sentir toda la energía que me había cargado en ese momento. Arme el tercer cubo. El peruano va por su última ronda de tres. Tan rápido lo ha hecho que le sobra tiempo y empieza a ayudar a su compañero de equipo. ¡Gongxi Zendejala! La televisión china le hizo entonces una nueva invitación. Quedarse para competir en un programa especial. La competencia de campeón de campeones. Presentamos al campeón Gianfranco. Adelante, por favor. A partir de hoy, todos los martes, Sigrid y yo les vamos a recomendar un libro y hoy arranco yo. Este libro que he traído es del escritor español Javier Cercas y se llama La velocidad de la luz. Aquí Cercas escribe en primera persona una relación entre un aspirante a escritor y un profesor americano llamado Rodney Falk en una universidad urbana en Illinois y básicamente es la historia de la amistad, de la literatura entre estos dos y el profesor había luchado en la guerra de Vietnam. Es una novela que me gustó mucho porque abarca temas como la tragedia de la guerra, la soledad y además la manera en cómo va aprendiendo uno de los personajes que es el aspirante a escritor a escribir. Es un libro que enseña mucho a escribir. Gran libro, se los recomiendo. Así es, y me toca a mí también porque yo traigo con Mijael todos los martes también otro libro y he escogido este de Svetlana Alekseevich. Ahí lo están viendo en pantalla y ella es premio Nobel bielorrusa y he escrito este libro llamado El fin del lomo soviético que en realidad es un conjunto de crónicas. Algunos dicen mezcla el ensayo con la crónica muy interesantes, muy fuertes además sobre lo que es la época del fin del régimen soviético y esas crónicas narran historias separadas en donde ella por supuesto también busca representar el paradigma de lo que sería el hombre soviético y el nuevo paradigma de hombre que es un hombre que aspira un poco más a las libertades del capitalismo. Yo creo que es un muy buen libro para la discusión, por supuesto, Mijael y como siempre todos los martes vamos a estar con estas recomendaciones. Es un librazo, efectivamente. Así es. Vamos a la pausa y les contamos también la siguiente información. Un equilibrista estadounidense demuestra sus habilidades cruzando sobre una cuerda en Torres de Jerusalén. y además bebés ya no se pelean por galletas ni por chupones sino por tablets. Con esto y más volvemos. Confiando en sus habilidades una equilibrista estadounidense cruzó sobre una cuerda entre las antiguas Torres de Jerusalén. Vamos a verlo. Esta equilibrista eligió la histórica ciudad de Jerusalén para realizar su hazaña cruzar la cuerda entre dos altas torres. Ante la mirada de los turistas la joven logró cruzar por cables de alta tensión a 30 metros de altura. Usando un equipo especial ante algún accidente esta artista del equilibrio se convirtió así en la atracción turística de Jerusalén logrando un reto histórico para ella y la ciudad. Y los bebés ya no pelean por galletas ni por chupones sino por tablets. Vea cómo esta pareja de gemelitos se pelea por ellas. Veamos. Los bebés de ahora prefieren otra clase de juguetes como la tecnología y por eso que este par de gemelitos no duda en pelear por una tablet. Los pequeños se la quitan e incluso uno se tira encima de otro para ver quién vence. Incluso el de blanco intenta morder a su hermanito quien no se da por vencido. al final el más fuerte e insistente es quien se queda con la tablet. lo que ustedes no han visto es que Sigrid y yo estábamos en las mismas y gané yo. No se pierdan la ampliación de estas y más informaciones en la edición central de 90 por la noche. Así es y los dejamos como siempre con amor, amor, amor. Nos vemos. Chau. Chau.